Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por AXBalistic. Nuestra misión es salvar vidas. Por Humana, nuestra esencia es humana. Y por Seguros Unidos, Unidos es más seguro. Hoy es viernes 5 de abril. Según datos del Ministerio de Trabajo, el monto total que han pagado las empresas han variado poco en los últimos años. En 2019, las empresas pagaron 1,6 millones de dólares de utilidades. En 2020, el total bajó a 1,5 millones. Y en 2021, volvió a 1,6 millones. En 2022, se pagaron 1,7 millones de dólares en utilidades a trabajadores. ¿Sabes que todo problema tiene solución? ONDU, con 21 años de experiencia, lleva el servicio y las soluciones en su ADN. Es una empresa ecuatoriana especializada en soluciones multinube, ciberseguridad y outsourcing de servicios TI. Única con cuatro data centers. Tier 3 VMware Cloud Verified. Protegidos por el Touring Team. Su unidad élite de ciberdefensa. Confía en ONDU para resolver tus desafíos tecnológicos. Binance ha nombrado una junta directiva por primera vez. La plataforma que funciona como una cripto bolsa incluyó a siete miembros, de los cuales tres son directores independientes. Este es uno de los primeros cambios de la plataforma bajo el liderazgo del CEO Richard Tech, quien asumió el cargo en noviembre tras los problemas legales de la empresa en Estados Unidos. La edición de abril de revista Violeta trae temas sobre las mujeres en la industria textil y la participación femenina en la industria minera. Encuentra también un perfil de Nikki McCliff, la ganadora de Masterchef Ecuador. Un artículo sobre la inteligencia artificial contra los sesgos de género. Un vistazo a mujeres que tienen un vínculo especial con la naturaleza y mucho más. Ya en circulación. La reventa de relojes Rolex llegó a su techo el año pasado y muchos modelos han perdido miles de dólares de su valor. A pesar de esto, el Rolex GMT Master II con bisel rojo y azul ha logrado diferenciarse de esto. Un GMT Master II de segunda mano se vende por 21.000 dólares, casi el doble de su precio original. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.